Te debo dos meses No me dejaba vivir y todavía dudo si soy lo que te mereces Por más que pienso y mira que lo he hecho muchas veces Lo nuestro fue Una historia sin poder, un montón de sueños rotos Que se han escapado tras de una pared Que formó con los barcos vacíos De recuerdos no vividos Un montón de sueños rotos sin historias sin fotos Te debo una excusa Y tú no me lo has pedido Me perdonas sin motivo Me hablas de que hay que olvidar Y no te he olvidado Juro haberlo intentado Y a pesar de lo pesado Nunca supe regresar y todavía dudo si soy lo que te mereces Por más que pienso y mira que lo he hecho muchas, muchas veces Te debo una historia sin poder, un montón de sueños rotos Que se han escapado tras de una pared Que formó con los barcos vacíos de recuerdos no vividos Un montón de sueños rotos y una historia sin fotos Tengo un álbum deslucido Que dudo poder llenar Tengo ganas Tengo frío Y da pena recordar que lo nuestro fue Una historia sin fotos Sin fotos Un montón de sueños rotos Sin fotos Que se han escapado tras de una pared Que formó con los barcos vacíos de recuerdos no vividos Un montón de sueños rotos y una historia sin fotos 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 Sin fotos